Para convertir a fracción mixta, primero dividimos siempre el número de arriba, va primero, y lo vamos a dividir siempre entre el número que está debajo, que es el 4. Ahora, 4 multiplicado con qué número te da cercano a 5 sin pasarte, a ver, 4 por 2, 8, te pasas, entonces, 4 por 1, 4, ahora sí, restas, queda 1, y como ya no hay número que baje, acá terminó. Ahora, acomodamos primero esto, siempre viene acá como el entero, ahora, este número que quedó abajo viene aquí arriba, y esto por acá, y listo, respuesta, un entero, un cuarto.